Siga los tips para ser un teletrabajador estrella. Incrementa tu productividad, salud y calidad de vida. Tip 1. Divide tu semana en objetivos. Coordina con tu jefe las actividades que contribuirán al cumplimiento de las metas. Gestiona tu tiempo, ten un horario y cumple con los objetivos establecidos. Tip 2. Pon límite a tu jornada laboral. ¿Eres adicto al trabajo? Encuentra un balance entre tu vida personal y tu vida laboral. Tip 3. Aprovecha el tiempo que ahorras en desplazamientos. Si teletrabajas tres días a la semana, te estás ahorrando aproximadamente nueve horas en desplazamientos. Aprovechalas, son tuyas. Destínalas a cultivar tu vida personal. Deportes, tiempo con tus hijos, estudio, libros, entretenimiento, descanso. Las posibilidades son muchas. Encuentra la que más se ajuste a tu carácter. Tip 4. Involucra a tu familia en el cambio. El teletrabajo no solo cambia tu vida, también la de tu familia. Involúcralos. Serán un apoyo en este nuevo proceso y se facilitará la convivencia durante la jornada laboral. Define con ellos los tiempos laborales y el lugar donde desarrollarás tus trabajos. Explica las reglas del juego. Llega a acuerdos y comparte los beneficios. Sé un teletrabajador estrella.